Hola, ¿qué tal? Les habla Mike y hoy les voy a hablar de esta vía que está en el Texistle, se llama Cassiopeia y es un 11C. La característica principal que tiene esta vía es que las primeras cuatro placas son de pies y agarres bastante finos, de hecho son una serie de pockets y divididos bastante interesantes que necesitas pisar bien, 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 si no, sí te tienes que jalar durísimo de los dedos para irlo sacando. Entonces, pues sí, ese es el crux de la vía, está como que concentrado en estas primeras cuatro placas, siendo el crux auténtico en chapar la cuarta cinta, ¿no? Ese sería mi consideración, el agarre más pequeño, que es uno donde te entra un cuarto de falange de dos dedos con la mano derecha y un poquito menos todavía con la mano izquierda. Entonces, es justo esto que estamos viendo, creo, déjenme ver. Ajá, sí, aquí me estoy acomodando, se tiene que hacer esa travesía, ese agarre izquierdo que tengo es el peor agarre de toda la vía, no sé si horrible, y de ahí es un poco el derecho con el cuarto de falange de los dos dedos, y ya ahí entras a esa cazuelita en gastón, que pues está un poco buena ahí como para reflexionar sobre la vida, pero tampoco se crean que se pueden quedar ahí mucho, ¿no? Tantito agarras mal esas lajas y te cortan los dedos como navajas, que fue lo que me pasó en mi pegue anterior a este. Así que sí, necesitas un poco de, pues como de maña, ¿no? Para poder agarrar esta, esa piedra tan filosa sin cortarte los dedos. Y bueno, ya de ahí ya se concluye, ¿no? Digamos el crux y ya el resto de la vía sería el equivalente como, pues a un 10D por ahí, hay un pasito así similar como, ajá, como un 10D. Y pues ya, está muy padre, tiene 30 metros de extensión la vía. Entonces, pues yo me la imagino como si fuera un pinches tenis, pero pues súper largo, ¿no? Porque al igual que pinches tenis, el crux está condensado en las primeras tres, cuatro placas y ya después está fácil, ¿no? La diferencia es que en pinches tenis este, ya que acabas, sales del crux, creo que son nada más otras como tres placas así y aquí pues sigues otras como ocho placas, ¿no? Entonces está bastante divertido. La vista está padrísima y pues bueno, en general como como todavía del Texasle, hasta ahora no he encontrado ninguna que diga me, todas están padrísimas, nueves, dieces, onces, así que pues sí, voy a tratar de seguir grabando en el Texas. Ahora este, pues están bonitas las vías. Y ya vi un 12 por ahí que armó el Berni, que igual y creo que me voy a empezar a proyectar, así que esperemos qué tal, qué tal nos va con ese. Bueno, pues los dejo con el audio original y espero estén muy bien. Cuídense. Chao. A huevo. A huevo. Perros. Dos, dos, Diego, a ver si. A huevo. A huevo. ¡Suscríbete al canal! 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 No mames, voy a llorar. Chido, ¿me tienes pasty? Venga, aguanta, me pongo reunión. Oh mames. Oh, no, 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 no. Amigos, sí me apreté. de Netflix bueno de hecho técnicamente puedo hacer esto a ver me recuperas ay a ver cuerda libre si proyectito salió pasty gracias 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 que chingón el texiste vean que animado está el pueblinski me acabé las yemas pero salió